¡Suscríbete al canal! En todo caso, recuerda que el día jueves tenemos nuevos trajes por fin para nuestra región. Esos trajes yo los tengo hace rato, pues hace un año atrás que salió en otra región y por fin llegan a Latam. Lo bueno de esto es que llega en las tiendas de nivel, algo económico. También tenemos el día jueves descuento en incubadora de la Thompson y también diamante royal de hombre, mi hermano, algo totalmente diferente y por ese lado me sirve. El día viernes tenemos el evento de recarga, como se ha indicado también, para poder obtener el hiperlibro galaxia. Y lo curioso aquí es que Garena ha implementado la ruleta mágica en el dragoncito. No fue algo que indicó en las publicaciones que iba a ser pues algo sorpresa, pero bueno. Llegó de este modo, ruleta mágica con su animación, ojito con ese detalle. El día sábado llama mucho la atención. Tenemos la torre de token galáctica, pero lo curioso de aquí no son los nuevos puños angelicales, que estoy hablando, los nuevos puños evolutivos. Es el traje evolutivo, que aparentemente es un traje de mujer. Entonces queda la duda si esto es realmente... pues también es para hombre, porque se ha indicado que en los archivos del juego son cosas por separadas. Así que mi hermano, solamente queda esperar. Si en caso Garena ha habilitado este traje de mujer de este modo, pues será el traje evolutivo para ambos personajes hombre y mujer. Así que existe la posibilidad. Como ya dije, no se descarta, pero pues en el video anterior te expliqué eso. De igual forma, más detalles el día sábado. También un evento de recarga adicional con los token evolutivos, ok. Esto va a estar muchos diamantes. El día lunes regresa ese traje en la ruleta mágica. Increíble cómo cambian los eventos para Ratan. Por este lado, muy bueno. El día martes llega la nueva incubadora de Ángeles también, así que tenemos que esperar la próxima de armas de la Vector. Pero tienes aquí la información mi hermano. ¿Qué piensas tú al respecto de todo esto? La verdad, una agenda bastante buena y merece tu like. Ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.